No quería ver ni a Neuvenia ni a Valentina, ¿cierto? Sí, Orlando, era por esas fotos, pero tranquilízate. Y eso está arreglado. Me dijeron que si no me lanzaba a la alcaldía, me iban a dejar tranquilo, que no se metían contigo. Y no me lancé. Ya está arreglado eso. Tranquilízate. Es paranoia tuya. Sí, claro, tranquilízate. ¿Cómo carajo quieras tú que yo me tranquilice? Si me toca en el país por culpa tuya. Pues eso sería lo mejor para todos. Porque yo no le veo salida a esto. Estoy muy metido en la vida de ese tipo. Sí, claro. Así arreglas todo tú, ¿no? Tan facilito. Pero mira, hermano, como una vaina. ¿Sabes qué? Tú, preocúpate por tu rollo, qué harto oficio tiene esto ahí. Que yo voy a hacer otra. Yo me voy a preocupar por el mío. Y voy a solucionarlo, sea como sea. Eso sí te lo aseguro. Sea como sea, pero yo lo soluciono, hermano. Chao. Mi amor. Mi amor, Orlando Triana. Te voy a contar todo lo que yo sé de... ¿Qué pasó, Vicente? ¿Vicente? ¿Cómo le hagas, Vicente? Bien. Mire, es que vengo a pedirle un favor. Esto es súper incómodo para mí, pero... Lo que pasa es que yo odio pedir plata, pero estoy en una urgencia impresionante. Lo que pasa es que yo tengo que poner a funcionar el ferry para que puedan seguir poniendo los postes de la luz allá en la fronda o si no me quiebran. Qué pena con usted, Juan Diego. Qué pena, pero no tengo. Mire, ayúdeme. Por favor. Es que está en juego mi vida. Lo que pasa es que yo firme un papel con la guerrilla... No sea conchudo, hombre. No sea fresco. Una cosa es que Vicente sea amplio y nos haya ayudado cuando lo hemos necesitado. Pero él no es una obra de beneficencia. Para eso está la administración municipal, para lo del ferry. Vaya, hable con Mariela. Vicente, venga, hablemos. Pero padre, el alcaldía no tiene un peso. Usted para todo el mundo en este pueblo es un mafioso. Y o si no, ¿cómo explica lo de Juan Diego? Dígame. La gente no cree eso. No se dio cuenta cómo reaccionaron. Y lo que más me sorprende de la gente de aquí es la solidaridad que tuvieron conmigo. ¿Solidaridad? O interés, o peor aún, muy miedo. Hombre, padre. Buenas, don Vicente, buenas. Buenas, parecito. Buenas. Don Vicente, aquí le he traído este animalito para un sancuchito. ¿Cómo? Pues, para que me tenga paciencia por la platita que me prestó. ¿Qué? Lo que pasa, don Vicente, es que... Usted sabe, esas cosas pasan. Y pues, como yo quise con su mujer que se la devolvía hoy... Pues... ¿Sabe que don Vicente yo me voy a la de la Fuente de Soda? Con permiso, con permiso. Sí. Bonita está Yolanda, no se le puede creer nada. Claro. Como ella debe estar dichosa de volver a ser la mujer de un mafioso. Pero me va a tener que oír, padre. Porque ella puede hacer lo que quiera con su dinero, pero no a nombre mío. Venga, Vicente, venga, padre. Juan Diego, ¿cuánto necesita? Pues, porque yo le podría levantar ese billete, pero con una condición. Venga, pida lo que quiera, fresco. ¿Lo que yo quiera? Pues yo quiero que usted le cambie el nombre al ferry. Mejor dicho que de aquí en adelante se llame Vicente Márquez. El problema no es Yolanda, el problema es usted. Le va a pasar como el señor que vendió el sofá que tenía en la sala de la casa porque ahí era donde la esposa le ponía los cuerdos con el otro. Vicente, bájese de esa nube en la que se montó, ya es hora. ¿Qué tenemos hasta ahora? Un almacenaje con la fotografía de Yolanda de Márquez, que es la mujer de Vicente Márquez, ¿sí? Dos donaciones. Una de ellas es un puesto de salud y la siguiente un billete que él donó para una remodelación de la cooperativa. Pero, ¿de dónde han sacado esa plata? No es de la fuente de soda, ¿cierto? Es imposible. ¿A punta de gaseosas? Bien, y como tercera medida tenemos que el tipo se retire la campaña a la alcaldía sin motivo aparente cuando mejor la estaba yendo. Es evidente que es MacGyver, pero... Pero, usted todavía tiene sus dudas, ¿cierto, Miguel? Sí. Sí, porque la fotografía no me convence mucho. No sé, puede ser un primo, puede ser un hermano. Ahora tampoco tenemos un registro de las dudas digitales para compararlas con las que yo traje. Tenemos el libro, los testigos del cassette, que hablan de que el tipo no es médico, nunca hablan de eso, ¿no? Y el tipo sí es un médico. Y en últimas, porque yo conozco muy bien el movimiento de los traquetos. El tipo no tiene ese movimiento, un sentimiento distinto. Ya la tengo. Ajá. ¿Cómo lo ve? No sé, ¿se pueden hacer algunos cambios? Sí, sí, claro. Entonces, empecemos con una barba cinco días. Y aquí tenemos la ropa, ropa sport, cortemos del pelo. Ceja ancha, nariz recta. Un sombrerito, un sombrerito agudaño. Ajá, ajá. ¿Es él? Sí, es él. Bueno, ¿son posibles esos cambios o no? Sí, sí, claro. Es el envejecimiento natural y algunas cirugías plásticas. Mire, Miguel, no le dé más vueltas al asunto, hombre. El hombre cambió su fisionomía. Aparte de eso, no tenía huellas, era porque quería borrar su registro, hombre. Necesito que me haga un favor, consígame unas fotografías recientes, las huellas y todos los datos del tipo para poder actualizar el registro judicial. Listo, le consigo, entonces se lo traigo. Esperemos que el tipo le embarre, le caemos, ¿de acuerdo? Perdón. Ok. Fuera. ¿Qué pasa? Que Mariela está llorando. No, mi hijita, olvídese, esos son lágrimas de amor. Llámelo a mí, quedo bastante llorado. Yo voy a entrar a ver si puedo ayudar en algo. Ay, Pacho. Hola, ¿cómo estás? Mal. Doña Mariela está muy mal. ¿Tú, tú al final hablaste con ella de nosotros? No, todavía no. ¿Y quieres que hablamos, hablemos juntos? No, 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 déjame, yo hablo solo con ella, ¿sí? Yo hablo solo con ella. Bueno. Sí. Es que usted no puede seguir trabajando así, usted está muy mal. Toca, madre. ¿Qué, Pacho, lloró? Sí. Me dice que venga, por favor. Sí, señora. Yo también necesitaba hablar contigo. Me imagino que de Carmenza, ¿verdad? María de la... Yo los vi anoche cuando se estaban besando. Y no había nadie. O sea que no era por aparentar delante de alguien. Esto lleva tiempo, ¿cierto? Por eso las cositas de mano, los besos, los voleros por el chuse. ¿Me dejas hablar? Gracias. Eso era lo que yo venía a contarte. Yo quería que supieras todo lo que pasó con Carmenza, porque yo no te quiero ocultar nada. Y quería que supieras que desde que tú te fuiste y me dejaste solo, yo estuve muy confundido. Y que lo único que saqué en conclusión es que tú eres mi vida. Y necesito que me perdones. Porque... Yo te amo, María. Yo no te creo, Pacho. Si eso te pasó con Carmenza, por algo sería. Además, yo no quiero amarrarte. Yo no puedo ofrecerte lo que tú quieres. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te quedes con ella. Porque entre tú y yo no puede haber nada. Mariela, yo te estoy pidiendo que me perdones. Que fue un error. Es lo mejor para los dos, Pacho. Y no es por Carmenza. Yo esto lo venía pensando hace días. Y de todas maneras te lo iba a decir. Pero lo de nosotros se acabó. Yo no quiero seguir contigo, Pacho. Las dos sabemos de qué tenemos que hablar. Así que tratemos de hacerlo lo más fácil para ambas. Ay, doña Mariela. Perdóneme. Mire, no era mi intención. Le juro que yo no... Tranquila, Carmenza. Tú no tienes por qué explicarme nada. Créame que yo le entiendo. Enamorarse de él es tan fácil. Yo lo único que quiero que usted sepa es que no tiene que preocuparse por mí. Y que les voy a dejar el camino libre para que sean felices. ¿Cómo así? Sí, yo quiero que usted esté con Pacho y que lo quiera mucho porque él se lo merece. Por su empleo no tiene por qué preocuparse que todo va a seguir igual. Ay, doña Mariela. No sabe cuánto se lo agradezco. Perdóneme. No, tranquila. Gracias. ¿Vesla, Paula? Eso de Mariela sí está muy raro. Eso fijo tiene que ser un hombre casado porque si no, ¿por qué tanto misterio es? Uy, ¿desde cuándo somos tan expertas en el tema, niña? Ah, no, mi hijita. Yo pues que no haya tenido novio ni nada, pero en cuestiones de desamor sí soy la dura, ¿oyó? Ay, vámonos ya. Ya, ya voy, ya voy. Ah, no, no. Yo me voy entonces. Aló. Miguel. Tiene que irse la inspectora del difícil. No, muy bien, muy bien trabajando. ¿Y tú? No, lo que pasa es que... Pues mañana voy para el pueblo, para el difícil. Entonces, no sé, ¿se te ofrece algo? No, pues nada, gracias. Bueno, sí. ¿Por qué no vine rápido? Porque me estás haciendo mucha falta. ¿Te hago mucha falta? No, Paula, mira, tú a mí también me haces falta. Es más, yo pensé que... que después hablamos. Chao. Ojo con eso, ¿no? Ahorabuena es que la vaya parando antes de que le coja ventaja. ¿Será que suena por el mismo el milagrito? Ay, Dios mío, ¿será que usted al fin se va a olvidar de ese hombre? Porque es que a usted le gusta el doctorcito, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, pero... ¿Pero qué? No, es que ese hombre es muy raro. Sabía, es como me colgó ahora el teléfono. Yo creo que él me está ocultando algo. ¡Uy, vea, la estaba esperando! Felicíteme, vea, felicíteme. Conseguí patrocinio para el ferry. Salgo mañana con Yolanda a comprar el repuesto. ¿Cómo le quedó el ojo? Pues, me parece que estuvo muy de buenas y que se salvó de que lo mataran. Esta vieja no hay caso. ¿Me lo decís a mí? Uy, viejo, qué pena. Pues conmigo se ya está superado. ¿Qué, entonces te vas con Yolandita? ¿Ah? Estaba que pensándolo bien, con ese maridito que se gasta, ¿qué tal que al mal le da un ataque de celosidad? Uy, no había pensado en eso. ¿Verdad que ese loco es un peligro? ¿Pero qué va? Hay que vernos único a mí y a todos los compañeros a matar y a poner a papuñar. Y todo porque se ha metido con doña Yolanda. Es que ese man es muy desgraciado. Es que tampoco es para tanto. ¿Por si crees que todo eso sea verdad? Pero claro, viejo, ¿usted no se acuerda lo que le hizo a Juanjo por haberse metido con Paula, viejo? Ese tipo es igualito al de Pulp Fiction. ¿El de qué? El de Pulp Fiction, viejo. Pero la película es que Travolta tiene que salir con la mujer del capo y el capo hace unos días se había matado a un loco porque simplemente le había hecho un masajito en los pies a la vieja. Pero si vos crees que Yolandita te va a pedir un masajito en los pies, pues no vaya así, punto. ¿Y qué, viejo? ¿Que me mate la de arriba? No, viejo, no tengo salida con esto. Viejo, si Yolanda me lo llega a pedir, yo me hago el marica. Se lo juro, viejo. Se lo juro. No, en serio. Esto no es un juego, viejo. La vida está en juego ahí. Qué pena, Yolandita. Yo soy de rosca, al contrario. Bien, conozcamos a nuestros primeros concursantes de hoy. Jovencita, ¿cómo se llama? Mrs. Yolanda. ¿Qué tal su acompañante? Mr. Juan Diego. Bien, veamos lo que saben hacer. Arranquen. Arranquen. No, yo no hice nada, viejo, yo no hice nada. Voy a estar loco, Juan Diego. No, viejo, y después de lo que habíamos hablado, voy y me sueño yo con semejante vaina, viejo. Yo no vuelvo a ver una película de Travolta, pero en mi vida. Si te pasa por andar pensando en las mujeres, que no toca. Oiga, viejo, y esa vieja como es de coqueta conmigo, ¿usted se ha visto? Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a decir a esa loca que no. Que muchas gracias, pero que no. Y escondérmela a la guerrilla por el resto de mis días como un topo, viejo. ¿Qué hubo, Sarita? ¿Qué hubo, Juan Diego? Oiga, es que yo quería darle las gracias por lo del ferry. De verdad que se lo voy a agradecer siempre, de verdad. Bien. ¿Vio? ¿Vio, vio? Soy irresistible, ¿eh? ¿Cómo le voy a decir yo que no a Sarita, vio? Si al final acabo de la misma, ¿o no? Si no es Vicente, es la guerrilla, pero que estás muerto, estás muerto. ¡Ah! Chistoso. Hola. ¿Qué hubo? ¿Entonces qué, nos vamos? ¿Miguel? No, Miguel, viejo, pero si quieres te puedo ayudar en lo que necesites. No, es que él me llamó hoy, me dijo que venía, entonces pensé que ya había llegado, pero bueno. Paula, si lo vas a esperar, pues, yo puedo hacerte compañía. Sí, lo voy a esperar, pero no necesito compañía, gracias. Paula. Paula, ¿qué es lo que quieres? ¿Ah? Explícame, darme celos con Miguel, porque si es así, estás perdiendo el tiempo. Porque yo no puedo olvidarte. Y estoy seguro de que tú a mí tampoco. Vicente, no te he podido olvidar, pero estás haciendo de verdad lo posible por zafarme de ti, pero es que tú no me ayudas. Paula, escúchame. Lo último que yo querría en esta vida sería hacerte daño. Entiéndelo, por Dios. Algún día me vas a perdonar. ¿Qué te voy a perdonar? ¿Que eres narcotraficante o que mataste a alguien? ¿O que tienes una esposa? ¿O me vas a venir con el mundo cuentico el primer día que eres tendero y nada más? Paula, todo eso es mentira. Uy, don Vicente, casi que no lo encuentro. Tuve por ahí en la fuente de Soda y esto está cerrado. Y yo quería hablar directamente con doña Yolanda y darle estas ruticas en agradecimiento por la tenerita que me regaló. Que Dios les pague. Que estén muy bien. Con permiso. Hasta luego. Entonces todo es mentira, ¿no? ¿Qué hubo? Hola, ¿cómo te fue? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo van? Bien, bien. Por aquí todo muy bien, Miguel. ¿Y qué? ¿Cómo te fue en el hospital? No, pues lo mismo de siempre. Por aquí le traje un pequeño detallito a usted y lo tengo y te lo entrego de su persona. Gracias. Con mucho gusto. ¿Y qué, ahora pagan en especie todas las consultas o qué, eh? No, es una manera de la gente de agradecerle a Vicente y a su señora por todos los favores, ¿no? Como... como en la mafia. Ajá. Ah, ya veo. Eh, eh... Señor Vicente, eso que le acabo de entregar es un pago adelantado porque quiero que me haga un favor. Me preste una platica para comprarme unos zapatos italianos que vi en Medellín. Será posible. Por favor, no se me hagan chistoso. Esto es muy serio, Vicente. Es fresco, hermano, fresco. Bueno, ¿ya desayunaste? No, y tengo un hambre que parecen dos. Ay, vamos, te invito a desayunar. Listo. Vamos ahora. No, qué hartera. Estos viajes a Puerto Viegas son cada vez más largos y yo para rematar no traje nada de tomar. Si no fuera por la chichita de don Obdulio, ya estaría pero deshidratada. Sampa, le hay otro trago a la serie, oye, otro. Ey, ey, no, Obdulio, no, vieja, no, vieja, no tome más, por favor, mire, se va a marear. ¿Marear yo? Mijito, si yo aprendí a tomar antes de montar bicicleta. No, y si lo que le da es miedo de que yo me vaya a marear, hágame, campito, que me voy a acomodar. ¡Duda, mi hermano! ¡No! Ese, viejo guancho, y yo que pensaba que tú eras del otro equipo, viejo men. Y yo no cuenta que eso era un error, porque se necesita tener muchos huevos para después de escuchar el casete de selecta al Vicente Márquez, venirse a arrunchar con la mujer del vale, mi hermano. ¿A arrunchar? ¿A arrunchar qué? ¿Con quién eso ha arrunchado yo, viejo? Ese, pero si la tienes entre las piernas, vale. ¡Entre las piernas! Ese, viejo guancho, tú sabes lo que haría, hermano. Ese, si yo le cuento la vaina. Bien, mamá, ni se le ocurra contarle nada, ¿o yo? Mire, yo sé que no hemos tenido la mejor relación usted y yo, viejo, pero es que está en juego mi vida. ¿Es que no entiende o qué? Oiga, viejo, le agradezco en el alma. ¿Usted no sabe lo que me salvó usted a mí? Mire, de nada, mi amor, para eso somos los amigos. Lo que sí estoy en seca, ¿será que nos podemos tomar algo por aquí? Pues, doctora, si lo que tiene es sed, ¿qué tal si me hacerte un aguardientico para festejarlo del repuesto? ¡Pero claro! ¡Camine, mi doctora! ¡Qué milagro verlo por esos lares! El que menos corre, vuela, ¿no? Mire, vieja, ¿sabe qué? No es lo que su cochinamente se está imaginando. Doña Yolanda y yo, ponga atención, somos solo amigos, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Y eso desde cuando los amigos le dicen mi amor? Usted decía que no tiene perdón de Dios, ¿no? Don Vicente no se merece esto, ¿yo? Oiga, don Osdúle, ¿pero usted cómo va a dejar aquí solita iniciada? Véganme a acompañar con otra botellita, ¿sí? No, 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 doctora Yolanda. Yo mejor me llevo el repuesto del ferry para ponerlo en movimiento cuanto antes. Más bien, los espero más tarde y le hago una atención como se merecen. Oiga, oiga, viejo, venga. Yo le agradezco si usted le dice a todo el mundo que yo fui el quien me encargué de todo esto, ¿ok? Claro que sí, doctora. Nos vemos más tarde, ¿no? Oiga, pero usted no me puede dejar a mí sola, imagínese, si yo le salvé la vida. Venga, venga, venga. Es que ese mentira lo está con él aquí. Hey, 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 vieja, vieja, vieja. Para de tomar, viejita, y camine mejor que Vicente de estar buscándole, de estar preocupado, vieja. Y yo no me quiero meter en un pedo con Vicente Márquez, ¿ok? ¿Qué? Como yo hace más no le importó nada. Es más, me tiene abandonada. O sea, que para él es lo justo, André. Dígame una cosa. Si usted tuviera una mujer como yo, la dejaría solita, abandonada. ¿No? Es más, yo quiero que todo el mundo se entere que como Vicente no atiende su tienda, hay gente que sí agradece los favores que uno le hace. ¿No es cierto? Bueno, bueno, venga, a ver. Venga, mejor le muestro el ferry, bien. Vamos a ver cómo quedó eso del ferry, ¿bueno? ¿El ferry? Tranquilo, sí. Ay, Juanito, ¿sabes qué? Yo con usted me voy a donde me diga. Bueno, listo, sí. Camine, camine, vamos bien. No puedo creer que Yolanda me haya dejado este lugar así. Buena. Ah, doña Fórdine. ¿Por casualidad usted lo ha visto a Yolanda? Ay, don Vicente, no se vaya a disgustar, ¿no? Pero es que ella está con Juan Diego. Él no quería, ¿no? Pero ella fue la que insistió y además es que anda toda borracha haciendo escándalo y todo, pero él no quería. ¿Qué? Vicente. ¿Qué? Vengo a felicitarlo por su buen corazón. A felicitarme. ¿Y se puede saber por qué? Porque me la ganó. Tengo que reconocer que fue una magnífica jugada. ¿No sabe de qué estoy hablando? Pues, ah, asómese al muelle. Yolanda ayudó a Juan Diego con el ferro y yo los mato. Ay, los va a matar. Es que está aquí. ¿Qué tal? Se le puso Vicente Márquez. Vea, Vicente, si usted está pensando en dejar la vida de ese hombre, le toca hacerlo ya. Vea que eso va creciendo como una bolita de nieve y se va convirtiendo en una avalancha. Claro que sí, padre, tiene toda la razón. Yo tengo que acabar con esta mentira de una vez, hombre. Ahí estaré de mi tierra. ¡Doctores! Ya los estaba esperando, oiga. Ahí perdonarán los mal atendidos. Oiga, no se debe haber puesto en eso fresco, oiga. Tranquilo. Que ya guardiante todo lo demás es bueno, Caminita. Venga, vamos a bailar. Ay, Caminita. Ey, 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 suélete, mire, mire. Ay, Juan, mire, no me hagas eso. Yolanda, estás jugando un juego suicida. ¿Suicida, vieja? Déjeme, suena, que estoy muy contenta como para amargarme el día con alguien tan amargado como usted. Tenemos que hablar. Ey, viejo, mire, le juro, yo no le he tocado un pelo a esta vieja, mire, suya, completamente suya, ¿ok? ¿Fresco? No, ya tengo que caminar. Venga, venga, venga. Mire, don Vicente, ¿se toma un aguardientico? ¿No, Marcos? Claro. ¿Me paga el pedido? Eh, no, 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 por favor, fotos no, gracias. Don Vicente, ahorita es para la voz del puerto, por favor. Nada, hermano, no hay que decir nada, sin todo esto no ha sido un malentendido, yo no tengo que ver nada con todo esto. Claro, no, no, un momentico, don Vicente, ¿cómo que no tiene nada que ver, vea? Gracias a don Vicente, la próxima semana más de 70 familias de la vereda de La Fronda van a tener luz propia. ¡Que viva Vicente Márquez! ¡Que viva nuestro líder! ¡Que viva! En resumen, Vicente Márquez está muerto, pero Guillermo Durán lo suplantó para huirle a su verdadera vida. Como ya dije, con una casualidad, nada fue premeditado, pero su gran error ha sido que después de saber qué clase de hombre da Vicente Márquez, ha seguido suplantándolo y, pero aún, actuando en su nombre. Y esto es todo lo que yo sé. Solo quiero agregar una cosa, y es que, aunque no parezca, esto también lo hago con la intención de ayudarlo. Porque aquí y yo, la vida de este hombre parece que lo hubiera cegado. Y, ajá, pues yo no quiero ver a mi amigo cometer más errores. De verdad, espero que esto un día, aunque él no lo entienda o incluso no lo sepa, pero espero que esto un día lo ayude. Aló, Sonia. Sonia, ¿cómo estás, corazón? Sí, sí, conmigo, claro. Mira, mira, te cuento. Mira, lo que pasa es lo siguiente. A ver, Sonia, tengo que salir del país. Yo después te explico. El rollo es el siguiente. Tengo en mi mano un cassette que cuenta todo lo que yo sé sobre Guillermo Durán. Escúchalo, y si te interesa, pues, ajá, haz lo que quieras con él. Solo te pido un favor, Sonia, y es que le saques una copia y la mandes a la fiscalía. ¡Joda! Y, ajá, definitivamente Juan Diego está jodido, poniéndose a bailar con la mujer Vicente Márquez. Pachito, ¿adivine quién viene ahí? Ay, cola. Me tocó venir a verte. ¿Por qué no hay hacer alcaldía? Es que tenía mucho trabajo. Bueno, pues, baile, baile, Pachito, ¿qué hubo? Es por doña Mariela, ¿no es cierto? Mira, después de que ella habló contigo, habló conmigo y me dijo que no nos preocupamos. Es más, que ella no se entendía. Ay, yo no sé, yo como que me siento mal con ella, pero tan feliz por nosotros. Ay, Pacho, yo te quiero tanto. Así, así era como lo quería. Este es el nuevo registro de Vicente Márquez. Bien. La viejita me compuso el día. Ay, 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 Miguel, le compro esa foto, viejo. Fresco, fresco. Es que esto es para cuando Vicente Márquez lo mate, entonces tengamos evidencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué le dijeron? Ay, pero, baile. Paula, todo esto es una farsa de Yolanda. Ella es la dueña de la plata y la que está haciendo las donaciones. Vicente, a mí no me tienes que dar ningún tipo de explicación. Vicente, me regaló una foto con la mujer más difícil de... el difícil. Pablo, ¿cuidamos? Gracias. Hablamos después, hablamos después. Paula y Miguel como que se están entendiendo. Digo, por eso era que usted quería decir toda la verdad. Padre, ¿será que Paula podrá perdonar de lo de su novio? Puede que lo del novio sí. Pero de pronto toda la cantidad de mentiras que usted le ha dicho, lo dudo mucho. Venga, déjala. Ven, Cuancho. ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¿Qué hubo, viejo? ¿Qué? Dejo, esto es Paul Friction. Lo que le dije, lo llevó a la nada, le voy a hacer mucho más caso a mis corazonadas. ¿Para qué te la vas a llevar, hombre? No seas bruto. ¿Bruto? ¿Usted sabe que me hace Vicente Márquez, viejo? Si me ve con esa vieja, así en ese estado... ¡Ay, qué vaina! ¡Zarita! ¡Zarita, ven acá! ¡Venga, apúrate! Acompaña a Juancho ahí, que está más encartado que gallina criando pato. ¡Apúrate, ve! ¡Qué vaina con este malo, viejo! Deja, reaccione, por favor. Por lo que más quiera, responda. No, esta mujer está como muerta. ¿Qué? Vieja, no diga eso ni de chiste, ¿ok? ¿Pero usted qué le dio? ¿Qué le di? ¿Qué le di? Nada. ¿Yo qué le iba a dar, vieja? Nada. Oiga, vieja. ¿Será que le doy respiración boca a boca? Pues usted verá. Sí. Como es que... No, vieja, no puedo. ¿Yo cómo no tomo ese curso de primeros auxilios en la universidad? Todo a mamera, ¿no? ¿Quiere que le llame a Miguel? Eso. Deja, llámenlo ya. Dígale que es una urgencia, ¿ok? Venga, ¿cómo era? Yo vine en la cartilla. Así. Me hiciste mucha falta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te portaste tan mal conmigo por teléfono? No. Bueno, lo que pasa, Paula, es que, pues, en la vida hay ciertas situaciones que uno no logra como... ...explicarse muy bien. Y, mejor dicho, tenemos que hablar. ¿Ok? Ay, no. Ay, mira, si tú te vas a empezar a poner con misterios, yo, la verdad, mira, no, prefiero que seamos solamente buenos amigos. Mira, yo ya me ilusionaba muchísimo y no quiero olvidar ilusionarme con alguien que no se ameste conmigo. No, 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 todo lo contrario, no te preocupes por eso, mira, yo... ...quiero que hablemos. Caminamos y... ...y hablamos. Mariela, ¿usted no cree que el jueguito ya se le está saliendo de las manos? Se me salió hace rato, padre. ¿Cómo así? ¿Por qué? Me puse a pensar que tenía 15 años y me enamoré del que no debía. Mariela, ¿usted piensa que se enamoró del que no debía porque no le da la gana pensar en otra cosa? Déjeme llenar la cabeza de sus tachas, hombre. A toda hora que usted está muy vieja para él, que él está muy joven, que qué va a decir la gente, que qué van a decir sus hijos, olvídese de todo eso. Mire, Mariela, usted no tiene que ponerle una muchachita, porque obviamente a él le va a llamar la atención y que fuera bobo. Bueno, por fortuna hacen una bonita pareja y ella lo quiere. ¿Y entonces, Santa Mariela, la mártir, nos ponemos a llorar? Mariela, le propongo una cosa. Mire el refilón. Mire lo del refilón porque él la está mirando desde hace rato y la mira porque la quiere. Así que hágale. Hágale. Déjenos las prohibiciones a nosotros, los curitas. No, padre, ya lo decidí. Vicente, qué pena molestarlo, pero es que no encuentro a Miguel. Su mujer está muy mal y Juan Diego no sabe qué hacer. Oye, espera aquí que yo voy a ver qué pasó con Juan. Mariela, soy yo, Pacho. Ábreme, que necesito hablar contigo. No, 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 no. ¿Qué hubo, vieja? ¿Lo encontró? ¿Ah? Oiga, mire. Vio, le juro que yo no le hice nada. Ella tomó solita. Tengo de testigos a los de la fronda, le juro. No me va a hacer nada, por favor. Bueno. Que si tenía miedo, vieja, pues claro. Si no me hice pipí en la pantaloneta porque era Versace, vieja. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted, Juan Diego? Que no le da pena decir que tiene miedo. En eso es distinto a todos los hombres que yo conozco. Y a mí me gustan los hombres distintos. ¿Sabe qué es lo que me gusta a mí de usted? ¿Sabe qué es lo que me gusta a mí de usted? ¿Qué es lo que me gusta a mí de usted? ¿No? ¿Qué? Todo. Todo, vieja. Los ojos, la nariz, la boca. Buenas. Todo. Qué obvio. ¿Y ahora qué quiere, vieja? Nada, gómelo. Que mi comandante Rogelio lo manda a felicitar por lo del ferre. Y que como usted sí cumple su palabra, pues que se acerque por la fronda que hay un proyectito pendiente a ver si usted nos ayuda a sacarlo adelante. Ah, Sarita. Y a usted también le manda saludos. No, viejo, no más, por favor. ¿Y qué es lo que me vas a contar? Bien, Paula. Yo soy médico. ¿Sí? Médico. Pero no estoy aquí como residente. Yo soy... Yo trabajo para la fiscalía y estoy aquí investigando la masacre de la cooperativa. No, ¿cómo se llama esta película que me estás contando? Es en serio, Paula. Sobre decirte que es un secreto porque nadie sabe y nadie debe saber porque es muy peligroso. ¿De acuerdo? ¿Y si es algo secreto porque me lo estás contando a mí? Justamente por eso, Paula. Porque tengo una gran dualidad contigo. Yo estuve de viaje y solo he hecho pensar en ti. Solo he tenido a Paula en mi cabeza. Paula, Paula, Paula. Y yo puedo estar aquí, pero no puedo involucrarme con nadie sentimentalmente mientras no acabe esta misión, ¿me entiendes? ¿Y tú no quieres que yo de pronto me ilusione contigo? No, no, no. Todo lo contrario. Me encantaría. Pero tengo dos posibilidades. Una, jugar contigo, seguir siendo el médico y... y no me interesa. Y la segunda, esperar a que el caso acabe y tener una posibilidad contigo. Eso... me encantaría. ¿Y usted qué está haciendo? ¿A dónde va? Para mi pueblo. Ay, no, ¿está loca? ¿Quiere matar a Pachito? Mafe, ¿usted no se ha dado cuenta? ¿De qué? De que Pacho y yo no tenemos nada. Él solo me utilizó para tapar sus amores con Mariela. ¿Quién? Esta es la mejor. La mando ella mismo con el formato de las bueyes y el número de la cédula. Bueno, ya que el DAS, la Interpol, el B2, la CIA, la caja de DAS que existe, tiene la nueva fisionomía de Vicente Márquez. Solo queda sentarse a esperar a que el tipo falle. Y ahí le caemos. Va a caer. ¿Y así es que usted pretende ayudarme? ¿Usted lo que quiere es hundirme? No, yo lo que quería era que nos fuéramos hundicos. Claro, y aquí como todo se hace, como usted dice, o nada. ¿Cierto? Pues no, se le acabó el jueguito. Ya, Yolanda, ya. Suficiente. Aló, Orlando, soy yo, Guillermo Durán, tu pana, tu amigo. Sí, ¿sabes qué? Te estoy llamando para darte una noticia. Voy a volver a ser yo. Sí, señor. No importa las consecuencias, porque prefiero enfrentarme a todo, antes que seguir viviendo esta mentira. Guillo, escúchame, solo voy a decirte una cosa ahí fuera. Mira, hermano, lo que pasa es que esta vaina se puso grave. Mira, tengo una foto tuya. Que me robé de la oficina del TA en el aeropuerto. Que dice, se busca Vicente Márquez. Pero eres tú, ¿me entiendes? O sea que ahora sí, hermano, estás metido en esto hasta el cobote. Ya, ni porque quiera, te van a creer que tú eres Guillermo Durán. ¿Por qué se quedó?